Mayo 30. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Fin de la soledad. Antes, aunque estuviera con gente, sentía soledad. Hoy en día, aunque no tenga nadie a mi lado, ya no me siento en soledad. Llegar a la terapia de grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor me ha permitido ir acomodando mi mente, mis pensamientos y mis conductas. Todo esto se ha ido modificando lentamente. No ha sido fácil y ha dolido, pero cada vez siento más seguridad, más comodidad, más tranquilidad y más alegría. Entrenar las herramientas del grupo. Oiga, entrenar. Esto no es para reflexionar, esto es para practicar. Y participar en el grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor me ha ayudado a convertirme en la persona que quería ser, con seguridad y un amor propio muy definido. En el ejercicio de hoy, mi terapia para dejar de sufrir por amor está primero que todo lo demás. La pregunta del día es, ¿de qué manera he dejado de sentir soledad habiendo llegado a esta terapia? Bueno, muy bien. Si usted está sufriendo por amor, contáctenos. Ingrese a nuestro grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor. Hay un grupo de mujeres y aparte hay un grupo de hombres. En este grupo aprendemos herramientas, técnicas, entrenamiento para no sufrir por amor. Su autoestima la va a mejorar de una manera significativa. Le aseguro que su relación con su pareja también va a mejorar. Si usted no tiene pareja, va a convertirse en una persona atractiva. Porque usted empieza a mejorar su autoestima, su seguridad en usted mismo o en usted misma, según quien me siga. ¿Listo? Entonces, usted no tiene por qué sentirse solo o sola si usted se tiene a usted mismo. ¿Listo? La soledad es un vacío de uno mismo. Es la ausencia de amor propio. Y si se quiere, la ausencia de Dios, pues. Total, si usted está sufriendo por amor, contáctenos que aquí le vamos a enseñar a no sufrir por amor. Y entonces, y solo entonces, sus relaciones van a mejorar. Yo se lo garantizo. Es más, si usted quiere, agende una consulta con Julián Castañeda. Soy psicólogo especialista en psicología médica. Y dialogamos y le puedo dar unas herramientas fenomenales. Y miramos la opción de entrar al grupo o no. El ejercicio de hoy es que usted ponga su terapia para dejar de sufrir por amor como prioridad. Están primero sus actos de amor propio que invitar a otros. Está primero comprarse un regalo para usted que comprarle regalos a los demás. Está primero caerse bien usted que caerle bien a los demás. Y así será el fin de la soledad. Estar en el grupo es el fin de la soledad para las personas del grupo. Si usted no está en el grupo, ingrese. Muy bien, nos contacta. Más 57 es el indicativo en Colombia y el WhatsApp es 310-381-6016. Listo. Mayo 30, poner la terapia como prioridad. Ingrese al grupo y será el fin de su soledad. Por fin va a estar en un lugar en donde lo van a entender. Listo. No lo vamos a juzgar. Ni que le vamos a dar consejo. Le vamos a dar herramientas. Listo. Usted ya se va quitando la bandera a los ojos y ya va viendo qué camino tomar tranquilamente. Un abrazo. Que estén muy bien.